Yo Juan vi al cordero que estaba de pie sobre el monte Sion, acompañado de 144.000 elegidos que tenían escrito en la frente el nombre del cordero y de su padre. Oí entonces una voz que venía del cielo, semejante al estrépito de un torrente y al ruido de un fuerte trueno, y esa voz era como un concierto de arpas. Los elegidos cantaban un cántico nuevo delante del trono de Dios y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender este himno sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos siguen al cordero dondequiera que vaya. Han sido los primeros hombres rescatados para Dios y para el cordero. En su boca nunca hubo mentira y son inmaculados. El Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Levantado los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofretas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde, que ponía dos pequeñas monedas de cobre, y dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella, en su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir.